Giro lanzará su versión de la Harley Davidson X440. La marca India estuvo encarada del desarrollo de la Harley de bajo sin graje y a fin de este mes presentaría su propia versión. Para ampliar su presencia en el mercado asiático, Harley Davidson realizó algunas alianzas con fabricantes locales que dieron como fruto la X350 el día X440. Esta última es desarrollada por la marca India Giro, que ahora también confirma la presentación de su propia versión, según reportó Autocar India. Desde hace un tiempo se venía rumorando este movimiento, sobre todo cuando se supo que Giro había registrado la nomenclatura Hurrican 440 y que ahora tiene mucho más sentido sabiendo que efectivamente la marca presentará una gemela de la Harley Davidson X440. De acuerdo con Autocar India, este lanzamiento sería a fines de mes durante un evento llamado Giro World. La marca Davidson X440 es una moto custom de baja sin graja destinada únicamente al mercado asiático y desarrollada por Giro MotorCon, siendo además la primera moto premium de las que se encarga. Como serían las señas locales, a pesar de su primer intento, las impresiones son bastante buenas. En ese sentido, la expectativa por la versión de Giro presente para sí misma, que bien podría adoptar el mencionado nombre Hurrican 440, es bastante alta con todo lo que se espera que sea una propuesta algo más asequible. Elementos como el chasis o el motor monocinédrico de 440 centímetros cúbicos, alcanzan los 27 caballos de 38 Nm de Harley y serían mediados por la gira, pero habría que esperar para conocer cuáles serían las diferencias para reducir su precio final. Si bien, como dice Autocar India, de que el lanzamiento de esta nueva Giro sería a fines de este mes, no tenemos que esperar mucho para conocer sus características. Además, mientras que la highlight Davidson ha sido contemplada únicamente para el mercado asiático, eventualmente puede ser más probable que a Latinoamérica llegue la versión Giro. ¡Gracias!